Hemos realizado un primer encuentro con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes víctimas de la comunidad afro. Desde las diferentes edades y poblaciones etarias para que puedan ser parte del modelo pedagógico diferencial de IDIPROM. Queríamos un primer encuentro para que los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes pudiesen conocer cuál es el ambiente en el que se desarrolla este proceso. Se dio en un primer ambiente que buscaba favorecer la sensibilización en torno a lo que implica ser víctima de determinada comunidad. Se hubo un trabajo en relación al ritmo y lo que puede generar un ambiente de alegría para favorecer esos desarrollos de ritmo en relación al cuerpo. Fue un juego en el que permitía conocer cuáles son las variables de la misión, mediante qué metodología se hace, cuál es el proceso pedagógico. En la siguiente base hizo un trabajo también de cuerpo, pero en relación a la motricidad y a la coordinación. Quedó abierta la posibilidad y la indicación a que los niños, niñas, adolescentes de esta comunidad víctima puedan inscribirse y llegar y disfrutar de los procesos pedagógicos del IDIPROM. El IDIPROM es un gran aliado y esperamos continuamente estar referenciando a los niños y niñas y jóvenes que necesiten vinculación tanto educativa como laboral. Logramos, lo iniciamos, iniciamos esto y bueno, ya es seguir construyendo hacia adelante. ¡Incidamos! Alcaldía de Bogotá